¡Hola! 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 ¡Uy, qué voz! ¡Oh, mon Dieu! ¿Pero esto qué es? Recordadme que no vuelvo a grabar nunca más una intro a las 7 de la mañana. ¿Habéis visto qué careto? ¡Hola! 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 ¿Cómo va eso, equipo? El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente. Hoy estamos en la nieve. Antes de empezar, quería deciros que este vídeo en la nieve es el primer de 3 episodios Si vio que os mola, cuando lleguemos a 3500 publicaré el episodio número 2. Si aún no eres del equipo Tequendo, no olvides suscribirte. Es gratis. En mi último vídeo escribí Empecemos con Z, y esto fue lo que pasó. Algunos me lo dijisteis a buenas, y otros a malas. ¿No creéis que un despiste lo puede tener cualquiera? Obviamente que sé que empecemos, se escribe con C. ¡Vamos! 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 DRAMA ABSOLUTO 47 MINUTES LATER Como podéis comprobar, tengo un swag increíble con este gorro Claro te quedo, te quedo estupendo, en serio Seguridad ante todo chicos, aunque se pierda el swag, hay que ir bien, bien, bien equipado Por cierto, no sé si os lo había dicho, pero soy un esquiador profesional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos bien chicos, primer problema del día He estado dos horas para ponerme los esquís y se han ido sin mí Y estoy aquí solo, en medio de la montaña, no sé qué hacer, estoy perdido Tienes que ir por aquí, tequendo Yo creo que eso no puedo bajarlo Voy a tener que bajar así ¡Sin manos mamá, voy sin manos! Oh my god, ¿pero esto qué es? ¡Es un abismo! ¡Es el Valle de la Muerte! ¿Cómo voy a bajar por ahí? Niños que esquían mejor que yo Pero bueno chicos, ha llegado el momento de ponerse serio y bajar esa cuesta Lo veo un poco chungo Aunque no lo parezca, esto está empinadísimo Vengo de allá arriba Y aún me queda todo esto El tramo que queda, ese de ahí que es muy infame Voy a coger la GoPro para que se vea todo mejor Pasamos al agropo Uy, a la GoPro ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo más alto de la montaña Yo lo que tengo es hambre ¿Qué hora es? Las 2 y 17 Creo que estaremos quiando hasta las 4 Y yo no puedo más Necesito comer No puedo más Quiero comer Necesito ir a McDonald's Llevo 5 días solo No he comido nada Y me estoy deshidratando Creo que no me queda más remedio Me he pasado, me he pasado Tengo frío, o sea, las manos Bueno, ya hemos terminado de esquiar por hoy ¿Qué tal? Bien 23 minutos later Pero, ¿qué estoy haciendo la tequendo siesta? Wow, wow, wow Se está preparando una cena De escándalo Hola, hola, soy Hola, hola Hola, hola Antes de irme quiero deciros algo importante Últimamente me estáis enviando muchos tequendodans por Instagram Y he pensado que ¿por qué no lo hacemos a lo grande? Molaría que pusierais a funcionar vuestras neuronas creativas Y me enviarais vuestros propios tequendodans a esta dirección Equipotequendo.com Los más currados los sacaré en mis vídeos ¿Qué os parece? ¡Mola! Tengo ganas de ver vuestros bailes Bueno, ya sabéis, sacaré el episodio 2 cuando llegamos a 3500 Y creenme, el segundo mola más El comentario con más likes de semana pasada fue de Liliana ¿Quién quiere una galleta? Cuesta un like Muy pillina No olvides dejar tu comentario si quieres salir en el próximo vídeo Equipotequendo sois lo más Yo ya me despido y nos vemos la semana que viene con un vídeo de buena calidad ¿Dónde está la comida?